Bienvenidos a Francis Collins School. El día amaneció iluminado. El sol resplandecía a plenitud. ¡Qué hermoso día para gozar de la naturaleza! Dijo Wendy, entusiasmada. Llamaré a Walter y a mi perrito Chuletas para salir a jugar. Walter, vamos al jardín para divertirnos. Tomaremos sol que nos da vitamina D. Sí, Wendy, ya está cambiando el clima. Estamos en primavera y pronto estaremos en verano. Mira, Walter, cuántas flores y abecitas hay. Corre, Wendy, corre, Chuletas. Muy bien, entonces, ¿de quién hemos hablado? De Wendy, ¿no es cierto? Wendy y sus amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a reconocer las letras, la letra B doble y su sonido. Bueno, a ver, aquí tenemos la letra B doble y ¿cómo decimos la palabra? Wendy, ¿no? Wendy, a ver, ¿dónde más tenemos? Ah, aquí, ¿no? Walter, Walter. ¿Dónde más? A ver, por ahí. Wendy y Walter, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos dos palabras con la letra B doble. Muy bien, entonces, ¿cómo será el sonido de nuestra letra B doble? W-W-A, W-W-I, W-O-W, ¿no es cierto? U-W-A, W-W-W-I, W-O-W-W-W-W. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, juntamos, ¿no es cierto? Nuestros labios. U, 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 U Copiar en nuestro cuadernito, ¿no? Ponemos la letra B doble, ¿correcto? Nuestra letra B doble. Listo. Ahora sí, vamos a ver, vamos a... Vamos a leer algunas palabras, ¿sí? Algunas palabras que hemos buscado para ti. Veamos el siguiente dibujo. ¿Qué tenemos ahí? Algo que tú conoces, ¿no? La web, ¿no? La web. Muy bien, vamos a ver otra. A ver... Ah, también lo conoces, el Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. Mayormente las palabras con B doble, pues, son palabras que, pues, vienen de otras lenguas, ¿no? Hawái, por ejemplo, ¿no? Hawái es una isla. Wi-Fi ya conoce el internet, ¿no? Y la web, pues, justamente también es el internet. También tenemos, pues, el kiwi, ¿correcto? El kiwi, que es una fruta, ¿no? Una fruta muy rica, muy rica en vitamina C también, ¿no? Luego tenemos un sándwich, ¿sí? No es sánduche, es sándwich, ¿ya? ¿Ves dónde va esa B doble, ya? Después de la D. No, ojo, no es sánduche, es sándwich, ¿sí? ¿Qué les aumenta? Si son varios, sándwiches, pero no es sándú, no es con la G, es sánduí, ¿ya? Ahí va, mira, fíjate dónde está yendo la B doble. Y water polo, ¿sí? El water polo es un deporte, es un deporte en el agua. Water es agua, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a realizar, ya sabes, la letra B doble con las vocales y luego debajo vas a colocar estas palabras en dos filitas. Tres a un lado, tres al otro, como hemos hecho en la clase anterior, ¿sí? Ahora vamos a realizar nuestras actividades. Bien, pegas tu fichita ahí, dice, lee con atención y responde. Dibuja Wilson y Jimena en el recuadro. Tú lo dibujas, ¿sí? Pero vamos a leer. A ver, ya sabes, tú también pones tu pausa y lees también solo. Wilson estuvo tocando el saxofón y Jimena el xilófono. El concierto mixto de Navidad fue un éxito y los dos excelentes músicos recibieron los aplausos y se fueron a su casa en un taxi. Muy bien, ¿qué instrumentos tocan Wilson y Jimena? Correcto, el saxofón y el xilófono, ¿ya? El saxofón, el saxofón, el saxofón, y el saxofón y el xilófono. Listo. ¿Dónde tocaron Wilson y Jimena? Muy bien, en el concierto de Navidad, ¿no es cierto? En el concierto de Navidad. ¿Dónde tocaron Wilson y Jimena? Muy bien, en el concierto de Navidad. ¿Dónde tocaron Wilson y Jimena? Muy bien, en el concierto de Navidad. ¿Dónde tocaron Wilson y Jimena? Muy bien, aquí se me fue. Claro que tú lo haces bonito ahí en tu cuadernito, ¿no es cierto? Con una letra muy bonita. ¿Qué recibieron los músicos? Recibieron aplausos, muy bien. Recibieron... 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 Recibieron aplausos, muy bien. Recibieron aplausos, muy bien. ¿Y en qué se fueron los músicos a su casa? En un taxi, ¿no? En un taxi, se fueron en un taxi. Muy bien, entonces ya sabes tú, aquí dibujas pues a Wilson y a Jimena tocando pues su saxofono y su xilófono, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a nuestro siguiente ejercicio. Vamos a colocar el nombre de cada uno de estos dibujitos, ¿sí? ¿Qué fruta dijimos que era esto? Muy bien, el kiwi. Esto es una, una hawaiana, ¿no es cierto? Una hawaiana. Hawaiana, con h. Aquí el h está funcionando como j, ¿no? Hawaiana. Así como Hawaí, ¿no? Hawaí, hawaiana. ¿Esto qué es? Ahí está su nombre, entonces tú simplemente lo vuelves a copiar, pero con letra ligada. Este que era el water polo, también ya lo hemos visto, water polo, incluso creo que lo has escrito en tu cuadernito. Este era el sándwich, ¿sí? Sándwich. La W va entre la D y la I. Este es otro deporte llamado windsurf, ¿sí? Que es surfear, pues, con un tipo velero, ¿no? Y no es un, no es como, como los surfers que utilizan solo la tabla, este utiliza un tipo velero. Windsurf. Entonces lo puedes volver a copiar también. Aquí está ya su nombre, solo que lo copias con letra ligada. ¿Ya? Vamos a nuestra siguiente parte. Dice, completa las siguientes palabras con X o W. Aquí estamos practicando un poquito más sobre la X y la W, ¿ya? Por ejemplo, ¿aquí qué sería? Walter, correcto, Walter. Aquí, xilofón, ¿no? Sí, xilofón. Máximo, correcto, máximo. Sándwich. Sándwich. Texto. Mixto. ¿Sí? Completa las oraciones con las palabras del ejercicio anterior. Es decir, con estas palabras vamos a completar las oraciones. A ver, ¿qué sería? Come un. Podría ser cualquier nombre, ¿no es cierto? Puede ser Walter. De repente. Walter. Come un sándwich, ¿no? Come un sándwich. Sándwich. Correcto. Lee un. Ahí, ahí también puede ser cualquier nombre. El otro nombre, ¿no? Ya hicimos Walter. Máximo. Máximo. Máximo lee un texto. Correcto. Muy bien. Un texto informativo. Alexis toca el xilofón, ¿no? El xilofón. El xilofón es un instrumento musical. Xilofón. Wilfredo estudia en un colegio mixto, que es el único que nos queda, ¿sí? Mixto. Mixto. Muy bien. Listo. Entonces, terminamos nuestras fichas de comunicación. Y, pues, tu tareita, como siempre, escribir 10 oraciones con palabras que tengan B doble, ¿ya? No solo 10 oraciones, sino con palabras que tengan B doble. Ahí hemos visto varias palabras que puedes utilizarlo en tus oraciones. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, nos vemos en nuestra siguiente clase. Y que Dios los bendiga. Y muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.